Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva y de mis compañeros diputados. Diputados y diputadas, estamos en un momento histórico. Estamos ante la posibilidad de hacer justicia a las mujeres y niñas quienes de manera histórica han sido vejadas e invisibilizadas. Estamos aquí siendo testigos. Es hora de terminar, de escribir los derechos y pasar a la etapa de la igualdad. Una servidora no pudo ser parte de la votación en las comisiones, ya que no pertenecía a ninguna de estas. Sin embargo, estamos a punto de hacer nuestro voto, el cual en el Pleno, por parte de una servidora, será a favor. A favor del ejercicio del libre albedrío de las mujeres, tal y como pretendo hacerla suscribiente de una de las iniciativas que hoy se sometieron a discusión. En los últimos 25 años, más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Sudáfrica y Uruguay, ha modificado su legislación, reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de los derechos, de la vida, de la salud y de la autonomía de las mujeres. Estamos en el lugar, es donde se construyen las políticas públicas, las del Estado laico que queremos ser. Leyes pensadas para regir la vida de todos, en este caso, para las mujeres y personas gestantes de Quintana Roo. ¿Qué estamos debatiendo? ¿Debatimos si estamos a favor o en contra del aborto? ¿Debatimos si nos parece bien o mal las decisiones que toman las mujeres? ¿Debatimos si habrá o no abortos en Quintana Roo? No. Lo que estamos debatiendo es qué hacemos con la realidad. Cada día, mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, en cada rincón de nuestro país, abortan. Reconocemos, entonces, que las mujeres abortan y lo hacen en la clandestinidad. Lo que estamos discutiendo, entonces, es en qué condiciones lo hacen. La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe de ser un privilegio reservado sólo para las mujeres con recursos, sino que debe de ser un derecho de cada mujer, de cada niña de todo el mundo. Lo mismo sucede con el derecho a la salud y a la no discriminación. Diputados, amigos de la legislatura de la paridad, agradezco el trabajo efectuado en estos días que han sido muy duros. Yo sé que las decisiones la tomarán, ya la tiene cada uno, y la respeto. Hagamos historia, hagamos historia por el derecho de las mujeres de Quintana Roo. Muchísimas gracias. Es cuanto.